Bienvenidos a la asignatura Contabilidad Financiera del Grado en Administración y Dirección de Empresas Semipresencial de la Universidad de Juan Carlos. Mi nombre es María Alvarado y soy la coordinadora de esta asignatura, la persona que está a cargo de impartir vuestra docencia. Quería en primer lugar presentarme. Yo soy licenciada y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Estuve compaginando los estudios con el trabajo en Contabilidad y Asesoramiento Fiscal y una vez que terminé tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa de auditoría. En ella obtuve toda la experiencia laboral que necesitaba para ser auditora de cuentas, superé el examen oficial al que también estamos obligados y ahora mismo pues soy auditora de cuentas inscrita en el ROAC. Llegó un momento en que me surgió la oportunidad de incorporarme a la universidad y yo pues cuando trabajaba en la firma de auditoría también había participado en la formación continua que tenemos que tener los auditores y me pareció una buena oportunidad de modo que de esta forma desembarqué en la universidad y en la medida en la que puedo porque soy profesora a tiempo completo pues sigo trabajando con empresas a través de proyectos de investigación, a través de contratos porque el mundo empresarial me gusta mucho y creo que es importante no perder ese contacto. Pues una vez que ya me he presentado, que ya me conocéis, lógicamente si tenéis cualquier duda sobre mi trayectoria académica o profesional pues me la podéis realizar en cualquier momento, tengo que entrar con la asignatura. Hay un documento básico para entender la asignatura y que os relata mucho más en detalle cuál es su alcance, cuáles son sus objetivos, su metodología, métodos de evaluación, etcétera, que es la guía docente. Mi objetivo no es reproducir la guía docente sino simplemente pues dar unas pinceladas de todos estos temas. En primer lugar es muy importante que seáis conscientes que esta asignatura parte de los conocimientos que habéis tenido que adquirir en contabilidad financiera 1, que básicamente es cómo se construye la contabilidad y luego se ha visto en detalle algunas áreas, en concreto existencias y activos financieros. Es importante que seáis conscientes de ello porque hay personas que eligen reconocer esta asignatura de contabilidad financiera 1 dado que viene en bachillerato o viene en el módulo que hayan estudiado ya digamos que tienen conocimientos y pueden hacerlo. Es conveniente en todo caso aunque ya lo hayáis estudiado que lo refresquéis porque partimos de esa base y esa base tiene que estar sólida, tiene que estar bien construida. Nosotros qué áreas vamos a analizar. Básicamente lo voy a estructurar en cinco que serían inmovilizado o no financiero, patrimonio neto, pasivos, impuestos y cuentas anuales. Vais a tener disponible en cada tema unos test de autoevaluación y también tenéis que realizar una serie de prácticas que son obligatorias de modo que a través de un trabajo continuo podáis suplir la carencia de asistir a clase con ello y lógicamente con las tutorías que tenéis siempre disponibles de mi parte para explicaros todo lo que os haga falta. Esta parte de trabajo continuo supone un 40% de la nota. La nota se calcula en una base de 0 a 10 por tanto un máximo de 4 puntos. Después en la convocatoria ordinaria que tiene lugar en mayo porque es una asignatura de segundo semestre hay un examen presencial. El examen presencial abarca el 60% de la nota por tanto podréis obtener un máximo de 6 puntos. Una vez que hayáis realizado el examen presencial si habéis superado la asignatura que es para lógicamente para lo que todos trabajamos pues ya tenéis superada todo el contenido de contabilidad financiera pero si no pudierais superarla pues hay una segunda oportunidad que solemos llamar convocatoria extraordinaria convocatoria de junio en la cual el 100% de la nota estaría basado en el examen presencial. Básicamente es lo más importante que os quería destacar de la guía y volveros a animar por favor que a que la consultéis. Y a continuación también quisiera hablaros sobre el espacio virtual que tiene la asignatura dentro del aula virtual de la Universidad de Juan Carlos. Este espacio virtual pues está pensado para que tengáis todos los materiales necesarios para que el aprendizaje sea continuo, adecuado, sea el mismo porque las competencias son las mismas que la modalidad presencial y todo ello como ya os comentaba antes por supuesto con un apoyo continuo de tutorías. En el espacio virtual pues veréis que hay varias pestañas, una información general donde os doy la bienvenida, donde tenéis acceso a la guía docente, después una pestaña de profesorado pues ahí simplemente se relatan los métodos de contacto, tenéis distintos, si queréis hablar conmigo pues qué modo tenéis de solicitarme la tutoría, qué días estoy a vuestra disposición. En la pestaña de contenidos tenéis todo el material que he elaborado para asegurarme que logréis las competencias necesarias para superar esta asignatura en el tiempo programado. Ello lógicamente va a requerir un esfuerzo por vuestra parte pero también yo he intentado poner toda la carne en el asador por decirlo de forma coloquial para que tengáis un material de la más alta calidad. En esta pestaña de contenido pues tendréis una sección como general en la cual pues os hablaré de la metodología común que tiene todo el material, cuáles son los objetivos, qué libros tenéis recomendados para seguir también el estudio, reforzar aparte de mi material, pues reforzar este estudio que son los de contabilidad financiera del profesor Rivero Romero en la parte de teoría en la edición 2015, la parte de práctica la edición de 2008 y luego pues ya tenéis tema a tema todo el material de apoyo. ¿Cómo se estructura básicamente? Pues tenéis por tema cuáles son los objetivos del tema, hay una guía de estudio, en qué tema del libro del profesor Rivero podéis estudiarlo, en qué capítulos también del libro de práctica o en qué partes del libro de práctica tenéis los supuestos que podéis realizar. Además hay como una especie de resumen, como en forma de presentación de los aspectos que yo considero muy relevantes, por tanto que tenéis que darle una especial atención. Hay unos test de autoevaluación para que os midáis si realmente estáis entendiendo todo el material que os pongo a disposición y además hay una serie de prácticas que son como yo os comentaba previamente obligatorias y evaluables y os he dicho todo el tema este de refuerzo continuo pues era un 40% de la nota. ¿De acuerdo? Además hay otra pestaña con los métodos de evaluación que ya os he comentado anteriormente. Quería hablaros también de un tema muy importante que es el apoyo de las tutorías. Ya sabéis que en la pestaña profesorado pues tenéis los métodos para localizarme. Las tutorías pues un poco podéis elegir los sistemas que normalmente se suelen utilizar, pues es el correo electrónico, son los distintos foros que tenéis disponibles, pero también me podéis solicitar tutorías presenciales, llamada por teléfono, videoconferencia. Un poco pues me adaptaré en la medida de lo posible pues a las necesidades que tengáis. Podéis tener una visión global de la asignatura, no olvidéis el tema de leer en profundidad la guía docente y quiero que reforzaros un poco la utilidad que tiene la asignatura porque al final con las partes de contabilidad financiera 1 y contabilidad financiera 2 tenéis que ser capaces de construir unas cuentas anuales. Las cuentas anuales hoy en día pues simplemente porque lo establece el código de comercio cualquier sociedad de capital tiene necesidad de realizar cuentas anuales, de hacer balances, cuentas de pérdidas y ganancias, estados de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria. Entonces es muy importante que entendáis cómo está hecho, no porque os tengáis que dedicar a hacerlo o a supervisarlo, sino simplemente porque en el mundo en el que vivimos, aunque digamos que mis preferencias sean simplemente hacer inversiones y mi vida laboral esté por otros derroteros que no tengan nada que ver, necesito comprender las cuentas anuales, aunque solo sea para elegir dentro de las distintas alternativas de inversión cuál es la que a mí más me conviene. Inclusive si no necesito trabajar, pero tengo renta, si tengo personas que me lo lleven, necesito comprender esa información financiera para poder supervisar, para ver qué están haciendo con los dineros que tengo invertidos. Por tanto creo que es inexcusable que es una formación básica e imprescindible para cualquier persona que de forma directa o indirecta tenga que estar relacionada con el mundo de los negocios. Como considero que es importante animaros a un estudio continuo, la asignatura no es difícil, pero requiere un esfuerzo. Entonces no os puedo engañar. Si vais haciendo el esfuerzo que tenéis programado, por supuesto que en el semestre que tenemos programada la asignatura tenéis que poderla sacar y además sacarla bien, dignamente, entendiendo lo que se está haciendo. Para mí lógicamente es un placer poder ser vuestra profesora, quedo a disposición como no puede ser de otra forma y os deseo lo mejor. Muchísima suerte, muchas gracias.